I'm on my own, but I'm never alone, on a road to wherever I want, and you see I go with the wind, the places I've been, I keep... Bienvenidos carmaniacos, yo soy Luis de Mendieta, sí, me veo un poquito apretado, pero no voy mal. La verdad es que estoy muy contento porque finalmente puedo ponerle la mano a esta nueva generación de Corvette y que aunque va a ser un préstamo super mega hiper rápido y vamos a tener que hacer el contenido de volada, espero quede bien, les guste y ustedes más que nadie disfruten de este pequeño bólido que realmente se vuelve un deportivo mucho, mucho más deseable. ¡Vámonos! Corvette convertible, esta versión Stingray que tenemos en México disponible y que ya es modelo 2023. Es una belleza, no hay mucho que les pueda decir que ustedes no estén viendo en pantalla, es un auto 100% deportivo que cambia el acomodo de su motor y adhiere mucha más tecnología tanto para confort como para manejo. Se vuelve este C8 una belleza porque tenemos motor central, tracción trasera y esta imagen deportiva al exterior que no tiene igual. Creo que es la primera vez que me emociona tanto este Corvette desde aquellos Corvettes viejitos que todos tuvimos en un Hot Wheels o que todos tuvimos en una edición de auto de escala. La verdad es que creo que este auto tiene hoy su mejor look que nunca había encontrado de los años recientes, porque si hay que decirlo, antes era un coche super sexy y después como que se volvió un auto no más como americano, deportivo, coqueto, bien, pero no atraía tanto miradas como ahora. Entonces, de los primeros a este hay un brinco y un salto cuántico que retoma este valor de los Stingray y que hoy con esta versión creo que luce increíble. Además, este color naranja le va de maravilla. Ya veamos el spoiler, los laterales, los rines, los detalles en alto brillo, el escape doble en cada lado, la imagen y esta silueta que tiene realmente hacen que el Corvette se vuelva otra vez un auto super deseable y que todos quisiéramos tenerlo en nuestra cochera. Es un auto americano deportivo que no tiene nada que envidiarle a autos europeos. Hoy corren todos los circuitos nuevamente con esta nueva versión y se está volviendo un referente en Motorsport, lo que significa que este cambio de acoplamiento o de posicionamiento del motor junto con toda la tecnología, la misma aerodinámica que estamos viendo que se ve espectacular. La parte trasera creo que no tiene forma de definirse más que espectacular. Pero hacen realmente que este auto se vuelva un referente de nuestra época moderna, lo que son los autos deportivos y que se escucha brutal. Aunque en esta versión convertible dejemos de ver el motor y no lo tengamos ahí para tener un extra de un atractivo visual. Creo que cuando se vuelve convertible se vuelve aún más sexy este auto. Lo verán ahora a continuación porque aquí donde iría el motor pues tenemos por supuesto la tapa o la parte superior de nuestro techo y en la parte baja lo que es atrás de los asientos. La parte baja de donde van a ver que se abre ahorita es donde está este motor, un 6.2 litros V8 de inyección directa que emana 495 caballos a las 6.450 revoluciones con 470 libras pie de torque. La tracción ya les había dicho es tracción trasera, una transmisión automática de 7 de 8 velocidades, consumo en ciudad. La marca promete casi los 7 kilómetros por litro, bueno, promete un poquito más. Yo tuve 6.8 kilómetros por litro, lo usé muy poco, entonces tuve que utilizar el valor que tenía de otros que habían utilizado el auto. 0 a 100 3.3 segundos y esta reseña se las hice en menos de hora y media que tuve el coche, entonces espero les guste y cualquier crítica pues es bien recibida. Tenemos dos cajuelitas que pues tenemos un total de 354, 57 litros de espacio. Pueden ver aquí la frontal que pues a la hora de cambiar nuestro motor nos queda este espacio aquí en la parte delantera. Que es coqueto para una mano, no sé, una maleta de mano y en la parte trasera creo que ahí podemos llevar una maleta un poco más grande. Y por supuesto en la parte de adelante de esto tenemos el motor al que no podemos accesar de una manera natural porque tenemos todo el sistema del techo retráctil. Aquí vemos este detalle Stingray, ya saben cómo se ve. La verdad es que este coche me encanta, vean la manija, cómo abrimos nuestra puerta y tenemos el acceso a nuestras únicas dos plazas donde está todo dirigido hacia el que va manejando. Botonería y demás hacen que este sea realmente un habitáculo para disfrutar el manejo. Vean las bocinas, tenemos un sistema de sonido Bose con 14 bocinas, los asientos deportivos tipo GT2. La verdad es que no hay nada que le pida a ningún auto deportivo. Asientos GT2 piel napa, clúster 12 pulgadas, pantalla de 8, Apple CarPlay, Android Auto, sonido Bose, 14 bocinas ya les había dicho, sistemas de seguridad, un techo retráctil, un interior que realmente luce bien, un volante chato en la parte baja. Les decía, todo está ideado para que el que maneja tenga esta experiencia brutal y el que vaya de lado sea un acompañante que disfrute. Realmente todo es para el que va manejando y así tiene que ser un auto deportivo. Esto me emociona muchísimo porque sentimos que realmente vamos en una nave espacial que al acelerar vamos a tener una gran sensación. Entonces, bien, paletas detrás del volante, nuestro clúster digital. Creo que tiene todo y absolutamente no deja nada al azar para ser un auto deportivo actual, tecnológico y sobre todo sexy, deseable y muy, muy bueno para manejar. Entonces, bueno, sabemos que hay dos versiones. Tenemos convertible y no el auto normal en esta versión tenemos un precio de 3 millones 127 mil 900. Ya sé que dirán que está caro. La verdad es que si lo manejan, creo que se van a enamorar. Y si alguien tiene ese extra de 3 millones en el banco, bueno, pues puede tener un auto de fin de semana bastante exótico y muy divertido. Bueno, les decía que es un préstamo rápido que es este casi casi una grabación express de este pequeño Corvette convertible Stingray que pues creo que ha sido el sueño de muchos que siempre lo vemos en películas. Creo que hasta fue Transformer, que es un coche icónico para la marca, deportivo 100%, corre en Le Mans, en IMSA. Es un auto que creo que nos hace hervir la sangre nada más de verlo. Todos de chiquitos tuvimos un Hot Wheels que fuera Corvette del año que haya sido. Entonces, sí es un coche histórico, no sólo para la marca, creo que a nivel Petrolheads, a nivel para todos. Este es un coche famoso y lo tenemos, afortunadamente pudimos acceder a él y estamos aquí. Creo que no hay mucho que les pueda decir que mecánicamente no lo estoy probando en una pista, que es donde creo hoy puede tener sus mejores atributos gracias a la configuración del motor, gracias a toda esta nueva tecnología que pues obviamente Chevrolet le ha puesto encima porque tenía que hacer de este su, como Ultimate Weapon, ser este coche que fuera un sueño para cualquier persona que buscara. Entonces, es realmente una delicia manejarlo. En ciudad, créanme, he manejado coches menos deportivos más duros que este. Es bastante cómodo si lo quieres traer un ratito. Esto es mega hiper, no sé, o sea, te hace sonreír nada más de darle un acelerón y eso lo podemos ver, nada más escuchen y escuchen el acelerón. Bueno, esto es Corvette, esto es ese legado racing que tiene la marca y que creo que hoy está mucho mejor plasmado, lleno de tecnología deportivo, sexy, atractivo, accesible. Creo que uno de esos autos que nos van a hacer soñar, sí, uno de esos autos que nos hacen suspirar y sobre todo un coche que le da mucha más vida a los autos deportivos de carreras de la marca americana. Entonces, bien ahí, me gusta eso porque como que eso se había estado perdiendo. Hoy creo que este es un ejemplo claro de que ahí están, que van a seguir siendo lo que hasta hoy son y que vamos a tener mucho, mucho Corvette todavía porque con este creo que volvieron a alzar la mano de una manera impresionante. Equipamiento, seguridad, tecnología, motor, experiencia, todo lo tiene este auto. Entonces, wow, me encanta, me encanta. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo se levanta el techo antes de despedirme, pues para que veamos cómo se ve sin techo. Venga. Ahí va. Y ahora tenemos una sinfonía para que escuches tu coche cuando vas acelerando. Y así me voy a despedir de ustedes porque se va a meter mucho más ruido a la cabina por traer la capota abajo. Esto es Carmanía. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Vamos a cerrar. Vámonos. Chau. Vamos a cerrar. Vámonos. Chau. 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 ¡Gracias!